En el Centro Veterinario y de Zootecnia de la Universidad CES de Medellín se practicó la primera resonancia magnética en equinos del país en una potranca criolla de 3 años de edad. 20 profesionales de la medicina veterinaria participaron en el procedimiento. Es una yegua que nos ingresó al hospital porque tiene una cojera en una mano y con los métodos convencionales diagnósticos no se pudo diagnosticar. Se trata de un procedimiento único de su tipo en Colombia y que representa un avance tecnológico para la medicina veterinaria. Sobre todo problemas de tipo neurológico y músculo esquelético. Las pruebas se envían a un laboratorio en los Estados Unidos. Una vez se obtenga el diagnóstico se podrá diseñar el tratamiento que requiere la yegua.